Tú nunca fallas, Señor, Tú nunca fallas, Señor, Tú nunca fallas, Señor, Tú eres fiel, Tú eres fiel. A los que te temen, Tú siempre los defiendes, Te amores en vos, Tú eres fiel, Tú eres fiel. A los que te temen, Tú siempre los defiendes, Te amores en vos, Tú eres fiel.